Aleluya Nada estoy Yo te necesito Enséñame a adorarte Yo quiero decirte Que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya Bendice La vida De mis patrocinadores Al hermano Hermana Hermano Rude Rude Y chupes De la unión americana Ayúdalos Dios Ayuda Barro el ámbago fin Examíname, oh Dios Tú conoces mi corazón Mis pensamientos, lo último Y así conoces tú Qué precioso es estar así Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Gracias.